Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Neta y bueno, este vídeo que hago es para confirmar el vídeo que hice del debate sobre el Black Ops, la edición limitada con los 3 DLCs. Esta mañana me han llegado muchísimos mensajes de que muchísima gente ha ido hoy a su tienda GameStop y preguntar por esta edición limitada y se le han quedado las dependientes como, ¿qué dices? Y claro, me han llamado, me han enviado un mensaje diciendo, es que mira, no tienen ni idea de esto, tal. Como he visto que habían tantísimas personas que me lo han preguntado, he decidido llamar a GameStop Iberia y me he puesto en contacto con la parte de marketing. Y bueno, me he puesto en contacto también con la encargada de marketing aquí en España de GameStop y le he preguntado pues si esa noticia era verídica o cómo sería. Y bueno, me ha dicho que me llamaría después, le he dado mis datos, mi nombre y mi número de teléfono y bueno, a cosa de media hora después, me ha llamado, se ha puesto en contacto con la corresponsal de GameStop en Estados Unidos y me ha dicho que, que bueno, que el fabricante solamente ha hecho esta edición especial para Estados Unidos. La corresponsal de GameStop en Estados Unidos le ha dicho que, no puede ni afirmar ni desmentir que haya un, que esta edición especial esté disponible en Europa, en concreto en España. Lo ha dejado abierto, me lo ha dejado abierto y me ha dicho que, que es posible pero no me lo puede asegurar al 100%. A lo mejor viene más tarde, ya sabéis que las cosas en Estados Unidos después vienen mucho más tarde en Europa, ya lo sabéis cómo va esto. Y bueno, esto es lo que me ha dejado. Para aquellos que no lo tengan claro, los que estén en México y tal, y estén por la parte de Estados Unidos, lo van a poder disfrutar. De momento los europeos nos vamos a quedar a dos velas. Pero, pero bueno, ya sabéis, esto que estoy diciendo es mentira. O sea, no haría un vídeo diciendo esto si no fuese verdad. Ya os digo, esta chica es muy simpática, me ha tratado súper bien y bueno, eso es lo que me ha dicho. Es para que lo tengáis claro. Y bueno, esto es todo. Espero que se os hayan aclarado algunas dudas. Y bueno, un beso muy grande. Hasta luego.